Música Si me alza y yo me pego, no, es que si, oye, si vas a hacer el mercado Música 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 Bueno, yo estoy contenta porque la verdad Es que, vamos a ver, buenos días Espera, vuelvo a empezar Aloha followers y bienvenidos un domingo más a mi canal Música Música Bueno, ya habéis visto que he ido a la peluquería Si hablo muy bajito es porque No sé qué me pasa, no sé qué me pasa Si hablo muy bajito es porque tengo a dos haciendo las siestas Son las 3 de la tarde ¿Lo veis? Yo dando pruebas, eh Dando pruebas de que no os miento Pues bueno, estoy muy contenta con mi flequillo La verdad que solo me han hecho el flequillo Pero cambia mucho, es como Me ha hecho la peluquera Y dice, el flequillo es como el botox del pobre Te hace más joven Y yo, ponme dos Bueno, en fin Ya hemos comido Hemos empezado el fin de semana muy animados La verdad, los niños están súper divertidos últimamente Hacen mucha interacción juntos y nos lo pasamos genial Una vez más me vais a acompañar este fin de semana Que va a ser, pues, un poco, pues, aburrido Bueno, esto no, ¿no? Porque entonces ya dejáis de verlo Esto no se dice, ¿verdad? Un fin de semana tranquilo Porque es un fin de semana de confinamiento No podemos ir a casa de mis padres No podemos irnos como a ningún lado, ¿sabéis? Pero haremos que sea divertido Que merezca la pena para los niños Así que nada, empezamos el vlog ¿Te has suscrito ya? Mirad, acabo de subir una historia a Instagram diciendo O tienes la casa recogida y perfecta O ves crecer a tus hijos Pues como podéis ver y comprobar Yo veo crecer a mis hijos cada segundo Una abrazada, Pau Una abrazada aquí, aquí a Daal Está aquí abrazándome Siesta time Pues nada, vamos a relajarnos aquí Un poquito Mientras me quedo esperando tranquilamente A ver si se recoge la casa sola Yo tengo siempre esa esperanza De que de repente todo se recoja solo Fuet, vamos a buscar fuet Es que fijaos qué fuet hemos comprado Ruptur ¡Uuuh! Alumnasio Se me hace raro verme con el flequillo Fijaos el fuetín que hemos comprado Este fuet, o sea, lo adoran los niños Pero es que lo adoran No, 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 agafa un o dos Y me da una cama ¡Olé! Y uno para mí Y me voy a preparar un café Está bailando con el sonido de la máquina Una mancha Ahí está El líquido sagrado Y nos vamos a estirar Pues aquí estoy Tomándome mi café Súper interesante el vlog de hoy Os tengo que decir Que estoy en uno de los fines de semana Más agotada O sea, es que de vez en cuando me pasa Que llega el fin de semana Yo creo que me pasa como una vez al mes Esto es como la regla Tengo un fin de semana agotado Pero es que a mí esto me gusta hacerlo Y por eso lo hago Mejor, mejor luego retomo Y ya muestro cosas más ¿Eh? Más contenta ¿Quién se ha despertado de la siesta? ¿Un pollito? El pao El pao ¿Pero tú como tíos? Pao ¿Quién es? Un guau guau ¿Quién es un guau guau? Sí Marc, digas a los half followers Hola Adiós Que me muero de amor Adiós Adiós Chuchua Vamos Chuchua Compañe ¿Qué haces tendido? Tú me has cerrado Cabeza hacia atrás Enfócate, eh, cámara Hola 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 Buenos días ¿Qué ha pasado? No he grabado Eso es lo que ha pasado Lo tiene otra explicación No sé qué decir No sé qué decir Es que a ver Voy a hablar No se me ve Ay, es que me sabe muy mal Me da hasta vergüenza De verdad ¿Cómo puede ser esto? Voy a ponerme aquí el focazo Para que me dé la luz Hola Eh, tienes mocos Moco verde Que eso, que ayer ya se me pasó por completo La verdad que no sé si lo notáis Pero estoy un poco resfriada Que me pongo bien mi nuevo flequillo Y no me encontraba muy bien Muy fina Y digo, digo, bueno, luego grabo un ratito algo y tal Y no se ha grabado nada Pero bueno, me perdonáis, ¿verdad? Yo os sugiero Por aquí viene un pollito con mocos Le tengo que quitar los mocos ¿Qué dices? Por allí Por allí Que continuamos el vlog Y hoy, hoy para compensar Pues ya os grabaré más cositas Os quiero Hasta ahora Hola Hola ¿A qué estás jugando? Ah, yo he hecho el juego que me regalaste para mi cumpleaños ¿Ah, sí? Yo le regalo cosas, pero como no sé qué son ¿Vas ganando? Bueno, estoy cerca del final ¿Cómo se llama el juego? De iPhone en al 10 Pues nada, en nuestra cacho de tele nueva ahí Disfrutando al máximo Y los niños que están Pues vamos a verlo A ver ¿Qué tengo por aquí? Dos pollitos ¿Qué están haciendo ver que duermen? Ese es su juego A dormir Por aquí tiene Raúl ya puestas estas pechinitas en agua Porque vamos a comer pescado hoy Vamos a comer pescadito sano Hoy, este fin de, estamos de fin de sano Os voy a mostrar mientras lo esté haciendo Raúl Que nos vaya explicando un poquito Así, a ver si cogemos tips incluida yo Que no me entero yo de la cocina Ya sabéis que no es lo mío Pero, pero yo soy muy buena comensal Sí, yo soy muy buena invitada Yo soy muy agradecida Yo como de todo Yo no hago asco a nada Así que, pues por ahí mini punto, ¿no? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Voy tarde con todo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Prometer que voy a hacer la procesión de rodillas en la próxima Semana Santa? No. Pues tendremos que aceptar que no todos los días son buenos, que una madre a veces no puede con todo. Incluso hay veces que cuando sí puedes con todo tampoco estás como dándolo todo y tú te sientes ahí mal. Es todo un sentimiento que no. No, somos personas, somos humanos, somos mujeres. Necesitamos también en nuestro tiempo. Es normal que a veces nos sintamos apabulladas y necesitemos un poco de tiempo para nosotras, que nos escondamos. Decidme que no soy la única que me ha escondido en el baño diciendo voy a hacer pis, pero no, me he sentado encima de la taza del váter a estar en silencio un rato porque yo necesitaba tiempo para mí. ¿Y tengo que pensar que soy mala madre por ello? No, lo he pensado, sí, pero es que yo ya, esta disertación está quedando un poco extraña, pero yo creo que me estáis entendiendo, ¿verdad? Pues eso, que sois el mejor padre y la mejor madre que puede tener tu hijo, no hay otro mejor. Así que nada, relax, ahora mismo me va a tocar. Bueno, tengo todo pendiente, ¿vale? Ayuda. Tengo todo pendiente, o sea, tengo que hacer todo. Es que iba a numerarlo, pero es que es todo, tengo que hacerlo todo, o sea, es que ni siquiera me he duchado yo hoy, es que esto es un desastre. Todo el salón desordenado, tengo que preparar las mochilas de los niños, tengo que organizar el armario porque yo me preparo yo para toda la semana porque si no es un follón cada mañana. Doblar ropa, tengo que hacer una lavadora todavía, o sea, es que no me da la vida, no me da la vida, así que nada. Amigos, voy a ponerme a hacer lo que pueda, voy a empezar por lo urgente, voy a continuar por lo indispensable y voy a finalizar con lo que no puede esperar. Porque todo lo que pueda esperar y lo que no sea indispensable se va a ir para el lunes, aquí, procrastinando, pues sí, voy a procrastinar. Y aquí me estoy revelando, eh, que sí, que a veces una no puede, ¿vale? Y punto. Así que nada chicos, que me voy a despedir, cierro el vídeo, espero que os haya gustado. No sé cómo quedará, pero sé que mi hermana va a hacer magia pura, como siempre con la edición, os quiero mucho. ¡Hasta el próximo vídeo! Tampoco he llegado a hacer el vídeo que yo quería, pero es que esta es muy dura, la papada. ¡Suscríbete al canal!